Somos Facu Flor, Tom y Pau. Bueno, la realidad es que llegamos a Nueva Zelanda hace aproximadamente 20 días. Veníamos haciendo un viaje, estábamos haciendo la vuelta al mundo en familia. Arrancamos en noviembre, que salimos de Barcelona. Vivimos todos en Barcelona hace... Sí, hace 14 años que vivimos en Barcelona. Bueno, ellos dos nacieron ahí y bueno, nosotros... En realidad habíamos estado en Nueva Zelanda hace 14 años. Volvimos a Argentina, nos dimos cuenta que no... Que bueno, que buscábamos otra cosa, entonces nos fuimos a vivir a Barcelona. Entonces es como que esto nos trajo de vuelta a nuestros inicios de... Bueno, de nuestra relación prácticamente. Y entonces todo esto de la crisis del coronavirus os cogió precisamente cuando estabais ahí en Nueva Zelanda. Sí, exactamente. Estábamos en Wellington y... Perdón, en Wellington, estábamos en la Isla Sur. Sí, en realidad estábamos en Australia, cuando estábamos viajando estábamos haciendo un viaje por caravana desde el norte de Australia hasta el sur. Y ahí fue cuando medio que explotó, cuando empezó el tema. Y ahí de un día para el otro nos cancelaron el vuelo. De aquí nosotros nos íbamos para Hawái. Nos cancelaron el vuelo a Hawái, después nos cancelaron el vuelo de Los Ángeles a Barcelona. Bueno, nos cancelaron todo y encima las compañías, en vez de devolverte el dinero, te devuelven puntos. Ahí dijimos, bueno, a ver, cabeza fría, tranquilos, vamos a pensar qué hacemos. Y ahí como habíamos trabajado en una granja, hacía 14 años, contactamos con esta gente, le dijimos que estábamos en esta situación, que no sabíamos qué hacer, porque la verdad es que estábamos totalmente parados con la cabeza, que no sabemos qué hacer. Me dijeron, vénganse para acá. Ya nos arreglamos, buscamos la forma. Así que por suerte nos acogieron en una granja que es espectacular. Y bueno, estamos trabajando en la granja. ¿Desde llegar a la granja, dónde os estabais hospedando, dónde dormíais? Veanla. La verdad es que... Sí, al principio, cuando llegamos aquí a Nueva Zelanda, parábamos en hostels o en campings, esas cosas. Pero después, cuando veíamos que también necesitábamos salvar un poco de dinero, porque no sabíamos cuánto iba a durar esto, ¿no? Es como que teníamos ese interrogante. Empezamos a dormir muchos días, dormimos en el coche. En el coche dormimos. Sí, dormimos como cinco días seguidos en el coche de alquiler, que todavía tenemos el coche aquí. Claro, tenemos aquí porque... Y sí, nos íbamos a alguna ciudad y nos quedamos... Bueno, fuimos, nos compramos bolsas de dormir y dormimos en el coche como sí. Cinco noches. Una semana, sí, más o menos. Sí, no, pero la verdad es que estamos súper felices. No, la verdad es que... Una gente con un corazón enorme y... A ver, los ayudamos, nuestra forma de devolverles es cortamos leña, hacemos el huerto. Sí, los ayudamos con las ovejas, todo. Con las ovejas, estuvimos, bueno, aprendiendo un montón, más que nada, para ellos que son niños de Barcelona, que viven en la ciudad. Y tener todo esto es un paraíso para ellos. Es más, no se quieren volver, pero bueno, nosotros queremos volver al tener nuestra casa allá. Sí, nosotros seguimos averiguando constantemente formas de volver y nos estamos moviendo y ellos no quieren saber nada. Dicen, no, 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 nos quedamos acá, no me quiero volver, así que es normal. Bueno, ¿y qué hacen en un día normal? ¿Qué haces? Trabajos que no conocemos. ¿Cómo qué? Yo le diré cómo eran los caballos y a los perros un día, ayer. Muy bien. Y también a las gallinas, ¿no? Sí, a la mañana hay que coger los huevos de las gallinas. Pongamos los huevos de las gallinas, después vemos qué tareas hay para el día. Ayer desmontamos todo un invernadero, cortamos un montón de leña, porque acá el invierno es bastante duro. Después vamos a ver las vacas, vamos un rato con las ovejas, hacemos un poco lo que nos digan que hagamos. Es que no tenemos palabras de agradecimiento para ellos porque nos tratan mejor que en un hotel. Tuvimos muchísima suerte, escuchamos de gente que está varada o está en el camping. Sí, o está en camping, sí, sí. Tuvimos mucha suerte, por eso creo que dentro de todo lo malo, poder haber tenido esta posibilidad, esta oportunidad, es algo grandioso. Frangüesas. ¿Te gustan, Pau? Sí, me encantan. Voy a comer una. Oh. ¡Gracias. Gracias.